Este año en 12TV hemos dado un paso más y les ofrecemos en directo los mejores momentos de las hogueras del reencuentro. Tras dos años de pandemia, el arte, la música, la cultura y la tradición vuelven a tomar las calles de la ciudad de Alicante. 12TV se convierte con casi 300.000 espectadores cada día en la televisión elegida para vivir las fiestas más esperadas. Todos los días tienen una cita en la Plaza de los Luceros con nuestros compañeros José Ángel Ponsoda y Isabel Montaño en el concurso oficial de Mascletás que finaliza el Día de San Juan. Los días 21 y 22 de junio compartiremos también en directo a través de la pantalla 12tv.es y web tv12tv.es la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio de Alicante, patrona de la ciudad. Las bellezas y damas de cada distrito fogueril desfilan ofreciendo sus ramos de flores a la patrona, ubicada en la Concatedral de San Nicolás. El 23 de junio es el turno para el desfile folclórico internacional. Presenciaremos en directo un vistoso desfile folclórico de bandas de música, carrozas y bailarines procedentes de todos los lugares del mundo. El 24 de junio también les ofreceremos la mágica noche de la anid de la crema. A partir de las 12 las hogueras arderán por toda la ciudad. Y todo esto combinado con una programación que no deja de lado sus informativos y ofrece programas especiales y reportajes sobre la fiesta oficial de la ciudad de Alicante, creada en 1928 por el conocido pintor alicantino Bastón Castelló.